Noticiero, enlace Magazine Informa. Pues ya se emitió la convocatoria para que las personas que estén interesadas en participar en este programa que ofrece la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el apoyo fundamental del Servicio Nacional de Empleo. Están abiertas las inscripciones para las personas mayores de 18 años que tengan el deseo de estar dos meses vinculados a un ámbito laboral. Dos meses vinculados a un centro de trabajo para recibir lo que hemos denominado capacitación en el trabajo. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Vincular a las personas, a un centro de trabajo, a un área, a una empresa, con los distintos perfiles que maneja la convocatoria. Son muy, muy variados, es muy amplio, técnicos, diversos oficios, en fin, es muy amplia la posibilidad. Y en estos dos meses se apoya por parte del Servicio Nacional de Empleo con una beca, precisamente que está enfocada hacia la capacitación, con el ánimo de que después de esos dos meses que la persona, las y los trabajadores están vinculados al ámbito de trabajo, se puedan vincular de manera formal a esas empresas, a esos centros de trabajo que afortunadamente también participan. Es una participación fundamental porque sin ellos, sin los espacios laborales, sin los centros, sin las empresas, pues no podríamos generar este binomio que es fundamental. Entonces, pues esperemos que tengamos una buena respuesta. Esta es una convocatoria de las más nobles que tiene el Servicio Nacional de Empleo, junto con los programas de fomento al autoempleo. Pero, pues, en esta ocasión, esta convocatoria, insisto, está enfocada a otorgar la beca de capacitación por dos meses. Ahora, está usted bien informado.